45 pavos eh, para regalaros a los Clasetins Más el tuyo, 60 Toma Que llego horrible, caigo muy alto Siempre arriba Tete ¡Ostia! ¡Pan! ¡Uf! Bidón de plaza ¡Berda! ¡Sago en la puta! ¡Me quitáis todos mis sitios! ¡Mira el cofre! ¡Dios! Tiene que cofre ahí por lo menos Gracias juego, o sea A ver, punto, estamos al lado ¿Qué me das? Un sufrimiento verde, para comenzar toda la mierda de las ruedas que me han hecho Muchas gracias eh Y bueno, me ha dado milis también, ¿sabes? Uy, una escopeta Una escopeta azul ¿Aún quedan 90 personas? ¿Vale? 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 ¿Habéis disparado de...? No, yo, 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 yo No, no, no De trueca lifa Nada, para bicho El que nos enseñó El que nos enseñó ayer Mario de las hamburguesas Uy, que sí Que... Que gacho, tío Ese pago Las hamburguesas de un euro Se las comerá... En nada, eh No le costará una mierda Uy, que guipo Gente ¿Dónde? Gente Pues Vamos Muy bien, pues me quedo sin patinete Ah, hay ocho bien globos ¿Dónde es Marios? Ah, en el bloque De Hemingway No saben aún ellos que se van a la lobby ¿Dónde están exactamente? No los veo. No los veo. Aquí se han pegado. Voy a quitar este árbol para ver algo. Uy, el cofre tocho. ¿Cómo lo marca? No. 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 Me está pillando el cofre este del tesoro. ¿Laskar? ¿Dónde está? ¿Quién ha cogido elaskar, ladrones? Yo he pillado una. Yo llevo elaskar que llevaba de mi cofre. Toma, ven, ven, también toma. Con el fush este gris estoy a tope. ¿Habéis cogido un poti grande? No. No, yo lo he dejado allá. ¿Dónde? Sus compáis. Tienen que estar por aquí. Este era un cocos de la vida. ¿Ves? Eso le pasa por el mapa del tesoro él solo. No suele pasar siempre. No, pero sus compañeros tienen que estar por aquí. Lo han pasado porque se ha encontrado con nosotros. No, pero... Sí que suele pasar. Ha venido de donde estábamos nosotros. De las fábricas de allá. No sé. Sí, sí, que lo he visto venir yo con el boloncho. O sea, habrá ido a algún lado a coger boloncho, pero han ido de detrás. Muy bien, yo no lo veo. Lo he dejado por arriba, no me acuerdo dónde. Creo que en este. En... ¿Dónde está Mario? Por cierto, llevo grita. Vale, ya lo veo. Lo que pasa es que el cabrón ha puesto el jump pad. Mira, un arbusto y viendas. Si estuviese aquí Daniel y Reza. Yo llevo un jump pad. Tienes aquí manzanas, Monisa. Hostia, ¿verdad? La vida. La vida es así. Como pueden quedar 51 personas... 29, vamos. Pero escuchame, que normalmente quedan 30 o 20 algo. Que quedan 51 personas. Igual, sí. Así es una victoria más sufrida y lograda. A ver, que no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. No puedo llevarlo. Yo tengo un hueco para uno. Lo pillo para más. Llevo bidones y... ¿Hais pillado al Geyser? No. Yo sí. Sí, Mario sí. Para que no se vaya solo. Hay gente abajo, Mario. ¿Dónde? Hay uno aquí. ¿Dónde estamos nosotros dos? Sí, acabo de ver a uno. Ah, espérate. Que quedó encima de uno. 60 fuera. El 120, Mario, está un toque. El de rojo. Ese, ese está un toque. Ojo, va el otro. 26. Oye, por favor. Me voy a quitar 26. Oye, Mario, tienes un jumpazo aquí. Necesito balas. Cuidado, chicos. Más gente. Más. Sí. 23 a 1. Llevo grieta, eh. Cuida, Cocos. Llevo en el... Vale, a mí me han dado en la casa. Vale, he tirado uno. Tira uno, he tirado de la izquierda, eh. Vale, uno más blancos, eh. De la izquierda. Uno lleva 66 fuera. 66 muerto. Yo he tirado... Yo he reventado uno ya, eh. A ver. He matado al de... Al que ha tirado... ¡Eh! Ha bailado. Vale. No, no, no. Yo he matado al mío. No, no. Sí, sí, sí. Que yo... Yo lo he rematado al tuyo. No, no. Si lo voy a rematar yo. Yo he matado a ese. Pues... He matado al de... Hostia, o igual era mío. No sé. Eh... Otro, otro. Otro. ¿Dónde? Dos. Dos más, dos más. Vale. Al fondo. Donde estábamos. Veintinueve. 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 Vale. He tirado uno, he tirado. Vale. He tirado igual que no vi. Me han disparado detrás mío. Vamos rápida por ellos. Porque tendremos gente para atrás. Muerto. Un poco, ¿no? Qué sabroso. Eh, gente ahí, 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 ahí. ¿Dónde? Ahí. Me he marcado. Un pavo negro. ¿Esa zona es nueva? Si. Llevo grieta, eh. O sea, una mala. Eh, me... Espera. ¿Alguien puede llevar un sorbete? Un... Sí. Digo que puede llevar un sorbete. Dejo ahí. O echadlo. 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 Me voy a dar balas de fusil de salto. Y yo llevo... Aquí hay gente, eh. ¿Qué pasa? ¿Y los demás no llevan o qué? Están pegándose ahí, eh. Qué maldita. Esa fantasía. Oh, no. Qué es la mierda. No, eh. No, eh. Veinte a uno. Qué ricos. No, eh. Es que estamos muy lejos. Ese misil. Eh, y es de excavación. Sí, hay un par ahora. Está ahí, vale, uno muerto Pronto será uno de estos de una misión Ya está, no hay más Espera, espera, a ver si hay una pistola A ver si hay una pistola por aquí Gracias Menos mal No, las 4 Por favor Cada vez tengo menos balas Daniel, toma, toma, toma Estoy aquí contigo He pillado a un pavo No, ya lo he visto Aquí hay gente Llevo grieta de todas maneras Estamos imbatibles en esta partida Cállate ¿Dónde está la gente? Ahí Está aquí dentro uno Vale, me han dado de otro lado Seguro no puede revivir que viene la tormenta ¡Mario, Mario! Revivir a morir si tiro la grieta Está aquí atrás, Néstor, tú Cuida, cuida, detrás, detrás Vale, ya está, ya está, ya está ¡No! ¡Qué invierte! ¡Muerte, muerte! ¡Vamos, vamos, ya está ¡Uno cada uno, uno cada uno! ¡Ah! Vale, vamos a morir Yo tengo el guión, eh Cuidado, tenis más gente ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¡Mario, Mario, 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 Mario! Está bien Cuado, cuado, no llego a la ¡105, 105, 105, 105! Está un toque Vale, Rivi, muy sabete, muy sabete Que se quede Mario conmigo Había otro, eh Y he hecho la grieta Quita de dos en dos, eh Yo creo que igual Sí, he hecho la grieta, eh ¡Muñesa, corre! He hecho la grieta He hecho la grieta, Mario, ¿o no? Dale, dale, dale ¡Muñesa, tómate el bidón! Sí, pero... ¿La cosa es donde? Hay alguien, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Vamos al... ¡Comuñesa, comuñesa, comuñesa! Aquí hay uno Vale, lo ha matado a Muñesa ¡Muñesa, tómate! Cuidado, cúbrete, cúbrete ¿Vale, lucho algo, otros? No, vale Sí Vale, no sugo otro Ponte el bidón ¡Ponte el bidón, ponte el bidón! ¡Uf! ¡Mierda! ¡No, ojo, ojo! ¡Una madre que me parió! ¡Joder, pensaba que no me iban a disparar! ¿Se han visto en blanco? ¡No! ¡Muñesa, niñas, gracias! ¿Tienes bidón? Yo tengo uno ¿Tú, Sánchez? Yo no llevo nada Toma, échate Yo tenía cura, ¿sabes? Sí, pero no nos ha dado tiempo a lutear nada Ya, ya ¿Y mi franco? ¿Me puedes cubrir? Ah, lo he dejado ¿Me puedes cubrir alguien por aquí, por favor? Porque no me disparen Ah, casi me dan No, por ahí no era con esa Pero... No se nada Ah Era plan Era reforzar la pared Ah, vale, vale No sé Como he visto que ahí quedaba Digo, ah, pues ahí Es igual Vale, tengo jump pads Por favor, que no me iban Ojo, eh Nos están apuntando a nosotros Vamos por aquí abajo Vamos por aquí abajo Hay un drop ahí, además Deja el drop Porque está bien ahí ¡Uy! Mario Vamos a intentar entrar por aquí Eso está Por ahí, ahí arriba Por ahí vamos, por ahí vamos Ahí vamos Ojo, pero si estábamos Estábamos antes ahí Estábamos antes ahí Hemos visto salseo Y hemos ido tú ¿Cuándo han rematado a Coco? Si no me he enterado Pues cuando ha caído Muñesa Más de un pavo por detrás Yo he matado a un carburo ¿Aquí o qué? A mí me ha dado para Ponerme encima de la escalera Ah, que voy a tope Voy a tope de madera, eh ¿Quieres alguno? Yo voy a tope prácticamente No, has dicho Vale, escucha Quedan cuatro y están pegando, eh Uy, se han pegado ya bastante Están ahí, ahí En frente Mira el pavo ese Mira el pavo ese No, coño Ese no se ve casi ¿Qué se hicieron aquí, por favor? ¡Oh, le he dado a uno! ¡Puede, pide, pide, pide No salte más Vamos ya, vamos ya, vamos ya A uno le he dado, eh Con el lanza pepos Uno muerto Ahora Vale, ahora sí Vale Están disparándose entre ellos, eh No van juntos Vale, aquí hay uno Mira, hay uno ahí Sí, lo acabo de ver Vale, le he dado Le he dado, pero no sé cuánto Al punto, al punto, al punto ¡No estás al punto! No nos den Hay que mostrar que al bici ¡Cóbrete, cóbrete! ¡Ay, buah! ¿Quién me ha puesto eso? Igual yo He pasado y... ¡Muerto uno! Aquí me has matado Creo que oía a la delta, eh Sí, sí, sí La próxima, corre ¡Oh! ¿Hay gente detrás tuyo? ¿Soy yo? Yo no he oído nada, eh Si tienes balas de lanza pepos Sí, dos sumados Mario Sí, hay uno, hay uno Mira, aquí hay uno Vale Le he pegado un escopetazo, eh Una puta madre Qué guarro de mierda Puto cerdo asqueroso He matado Pues yo no he oído nada de Cocos Queda uno, Sánchez Queda uno Dame las balas Le he pegado un huevo Cuidado, cuidado Lo venís al lado Sí ¿Dónde está? Detrás Me he caído Me he caído abajo del pelo, Mario Baja, baja Baja conmigo, Mario Oh, Mario Joder Me voy, eh Salta, salta Sí, sí, sí Bájate, 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 bájate Yo me he pirado, eh Escucha Creo que de ti no se ha enterado, eh Es igual, sí ¿Dónde está el pavo? Creo que ha huido Se ha movido Sí, sí, que estoy al lado de Mario Está volando Le he dado Le he dado ¡Vamos! Dios mío 19 kills entre todos 19 kills Nos hemos cargado 20 ¡Hala, chaval! Dios, qué locura de final, colega Hostia, me he cargado la silla Me he cargado la silla Nos compra las kills Me he cargado la silla, loco Pobre silla, tío Me he cargado... Hostia, que la he roto de cuajo Hostia Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay, ay, 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 ay! Chicos, problemas Problemas ¡Ay, que me la he cargado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me la he cargado! Mario, la partida La rotura de la silla ¡Ay, que me la he cargado! Me emociono jugando Y pasa esto ¡Ay, ay, ay! Espérate Te siento en la silla fuertemente Y pasa esto